Yo voy a ser candidato a gobernador Salta, y ya se han convocado elecciones en la provincia, y seguramente el año que viene cuando empiece el proceso electoral, porque la ley de la provincia establece todo un esquema de tiempos de campaña electoral y demás, pues entonces plantearé mi campaña a la sociedad. ¿Se retrasó el calendario electoral, gobernador? No, por. Abril y mayo. Sí, sí, es cuando está previsto, en eso quiero reiterar que no es una cuestión de decisión del Poder Ejecutivo. Antes, en Salta, antes que yo sea gobernador, el gobernador ponía la elección el día que quería. Nosotros establecimos una ley en donde yo he entregado esa facultad a la legislatura. La legislatura ha fijado cuáles son las fechas fijas de elecciones, que son el segundo domingo de abril, primarias, el tercer domingo de mayo, generales, y bueno, para esa fecha han sido convocadas. Anotos en Grizar afirmó sus aspiraciones gubernamentales. ¿Esto puede significar una división en el partido justicialista? Significa que hay distintos candidatos y que vamos a competir, y el mejor seguramente será el candidato del peronismo.